¿Qué puedo decir del maestro Florian López Narváez, aparte de que tiene como 50 años en la facultad, nos ha dado clase a muchos, nos ha reprobado a muchos más? ¡Corten! ¡No! ¡Ellos se calen! Bueno, hablar del maestro es hablar de Radio UNA, de Canal 11, de Radio Educación y de una gran y vasta experiencia en el periodismo escrito, aunque él se declara enemigo de la fauna periodística, pero creo que lo ha ejercido. Nada más lo convulga. ¿No? Bueno, entonces qué mejor presentación que la personalidad de nuestro maestro. Entonces, la conferencia de hoy es sobre el periodismo radiofónico. Entonces, son todos suyos, maestro. Perdón, hay mujeres, pero cuidado con lo que dicen. Bueno, yo regularmente pido que al final de las presentaciones o exhibiciones, digan que soy rumbero, es decir, amoroso de la música que llamamos ya con sangronería sofisticada, música afroamericana. Para mí es clave, esta musicalidad y su literatura han sido fundamentales. Y ya lo contó mi jefe, porque es mi jefe ahora, fue mi alumno, pero es mi jefe. Es el coordinador del departamento. En mis clases siempre se bailan, todas las clases. Al final de las clases se expresan los muchachos, generalmente como mi coordinador, que no aprendió, que me acuerde mucho a bailar. Y esto que parece circunstancial, superficial, es clave para la extensión humana. La música es fundamental. Algunos podrán saber, por ejemplo, que las catedrales góticas, entre otras, se inspiraron en la composición musical. Y no los tengo que decir otros mil y un influjos. Pues, de suerte que la música es clave. Y hace una hora, le decían a Nicolado, que tuviese cuidado y ojalá el gusto de hacer ejercicios. Bueno, la danza no es un ejercicio, aunque uno ejercite. La danza es expresión clave de esta otra clave, que es el cuerpo humano. En cualquier caso, mientras somos, somos cuerpo humano. Y para el cuerpo, el movimiento es sustancial. Expresarse, moverse, de las mil y una maneras que hay para expresar, para que el cuerpo tenga esa posibilidad de alegría y de dominio y de control. De suerte que esto es fundamento. Y bueno, ya mi jefe decía, ya tengo un buen rato en reeducación. Tengo un programa que se llama Mi Otro Yo, nueve y media de la noche, los lunes. En donde he tenido el gusto de entrevistar a gente de toda heterogeneidad. Es decir, por ejemplo, mi muy amigo Grosso. Grosso compareció una vez ahí. Lo mismo su excompañero, Ausencio Cruz. El rector Sarucán. Sebastián, el escultor y pintor. Beatriz Paredes. Bueno, no sé, seiscientos. Entonces, reeducación se ha convertido en mi casa. Lo refiero porque el tema es la radiodifusión y quiero que se sepan mis empeños en algunas emisoras. Estuve cuatro o cinco años con Pepe Cárdenas. Quien me invitó a trabajar con él de una manera brutal y directa. Yo venía oyendo una cosa periodística de alta importancia que se llama Carlos Marín. Carlos Marín, a pesar mío, es muy mi amigo. Es una gente con la que he tenido gozos y padecimientos como nuestra sanidad del proceso. Cuando éramos co-directores. Y Pepe me iba yo yendo para oír a Carlos, que es muy chistoso. Cuando de repente dice, sin decir, agua va como decimos en nuestra patria. Dice, Pepe, quiero anunciarles que desde mañana va a colaborar con nosotros. Y me llora, estoy loco. Y llegando a casa, terminando su programa, me llamó. Oye, Fran, me oíste, sí. Oye, di que sí, vente a trabajar. Y estuve cuatro años con él en Radio Fórmula. También en Radio Fórmula tuve un programa como de año y medio, nocturno, que tenía un defecto grave como en los programas que ahora tengo, que es teléfono abierto. Pocas cosas tan monstruosas y banales generalmente, como tener el teléfono abierto para que hable quien quiera. De suerte, pues, que esto es fundamentalmente en mi experiencia de radiofónica. Y, por supuesto, hice televisión, Canal 11, con el profesor Carlos Marendez. Ahí estuvimos un sexenio. Y el Canal 22, en la administración antepasada, pues ya es antepasada, con un exalumno que se llama Enrique Strauss, que es un talento excepcional para hacer televisión. Entonces, va a exponer a ustedes la celebración de triunfo del 5 de mayo. Y, como sabemos, a la siguiente se convirtió en derrota, pero solo nos hacemos los guajos y decimos que ganamos el 5. Ya el 6, ya nos va de la patada, pero esa fue otra circunstancia. Entonces, es lo que me permite transmitir alguna información, creo, para alguna visión de lo que es la radio difusión. Como recordará mi jefe, yo a lo que más me dedico en mis clases es a hacer honor al rubro o calidad o pretensión de la facultad, que se dice Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como la mayoría de los alumnos que me padecen y disfrutan, pues llevaron cursos de filosofía más que superficiales, por supuesto no saben lo que es la lógica ni cosa que se les parezca. Es decir, la epistemología, teoría del conocimiento. Entonces, yo me dedico un buen rato, de hecho, en todos los cursos, por lo menos un bimestre de los 4 o 5 que suelen ser, a proponerles, a informarles sobre la cientificidad, lo que son las ciencias. Porque esta es una facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se inventó que habría tal cosa como Ciencias de la Comunicación, falso. No hay tal cosa. Hay Ciencias sobre la Comunicación. Se acuñó una expresión que parecía integrar a todo, diciendo comunicología, bueno, valga. Pero lo cierto es que no hay, en rigor, una cientificidad de tal manera sólida, constante, que justifique que sea de Ciencias de la Comunicación. Y por lo tanto, hago algunos pronunciamientos en la clase, en las clases, para que los educandos tengan otras nociones fundamentales. Y así, por ejemplo, el reconocimiento muy fuerte, y que es ajeno a la humanidad casi, aunque hay crecimiento y interés en esto, las nociones de la realidad que llamamos física. En rigor, con cambios importantes, pero no me entenderé en eso, todo es físico, o mejor, todo puede ser considerado como físico. La física es ciencia matriz y núcleo de las cientificidades todas, porque una ciencia que se llama ontología, o teoría del ser, advierte, señala, apunta, que lo que es, es ser, lo cual parece redundancia, ocultado, un simplismo, ¿no? Es muy difícil, muy difícil determinar el ser de cualquiera realidad. Por ejemplo, el ser sexual de las personas. Ha habido desde siempre un distingo dual y una tolerancia que no respeto a lo que se llama ahora tercera vocación. Entonces, se habla de ser mujer, ser hombre. Y pareciera que esto ya define, determina, el ser de hembra o de varón. No es así. Es decir, de hecho, todos los seres humanos tenemos calidades bisexuales. Y no está del todo mal, aunque a mí no me satisface, que se hable de preferencias sexuales. En nuestra cultura, por lo menos en la mayor parte de las metrópolis mexicanas, no se acostumbra el saludo entre varones de beso, sin las mujeres. Nuestro país, que tiene problemas de identidad sexual, maneja con dificultad decreciente la condición de la sexualidad. Y, afelizmente, pasamos de la tolerancia al principio del respeto a las personas que tienen una preferencia por su mismo sexo, que es una forma común de determinar que es un homosexual. Y también a los chicos les propongo que reflexionen, que sepan, que estudien una ciencia que tampoco está al alcance de la gente, que es la teoría del conocimiento. Casi todo el mundo sostenemos, que sabemos esto, aquello, o que tenemos conocimientos químicos, matemáticos, históricos, geográficos, etc. Nada más hay un problema de fondo. La gente no sabe qué es, cómo se produce, qué lógica, qué consistencia tiene el conocimiento. Antecedentes estos que señalo, porque de otra suerte no habría, supongo, una explicitación, comprensión de lo que propongo. Entonces, pareciera que es común saber lo que es la radiodifusión. Bueno, en principio, su mismo nombre es ignorado, incomprendido. La gente no sabe lo que es radiar, radiodifusión. Concepto que es muy importante porque la radiodifusión se entiende, se ha entendido como un centro que va a radiar, va a difundir, radiodifundir, sobre todo música. No se considera suficientemente, pero es fundamental, lo he dicho, en la vida y, por supuesto, en la radiodifusión, la musicalidad. Todas las estaciones tienen músicas más o menos abundantes. Y aunque ha habido cambios, apuntaré, en general las radiodifusoras tuvieron parte importante como sinfonolas. Había una estación, radiosinfonolas se llamaba, y en donde la gente se comunicaba, estaba primero con la audición y a veces haciendo solicitudes. Y no se advierte, uno, que la radiodifusión es un centro emisor. Antaño cerrado, ahora cada vez más abierto, cada vez más hurgado y heterogéneo. Entonces, si habla de radiodifusión, la que había, la que sigue habiendo, pero ya muy alterada, es un lugar donde hay una tecnología, o sea, productos científicos que van a hacer emisiones que llamaré centralistas. Esta ha sido la práctica virtual que ha sido alterada fuertemente en los últimos tiempos, porque ciertamente que ahora hay posibilidad inmediata, prontísima, para comunicarse, para que opere la tesis que yo propongo hace mucho tiempo, porque como todos ustedes saben, también la tradición dice emisor, emisor, receptor, lo cual nunca fue real. Me refiero al hecho de que hay emisores porque hay receptores. Y si, como ocurre con la televisión, escasamente con la radiodifusión, seguramente ustedes tienen el sistema de cable o Sky, y hay un buen número de estaciones de televisión nativas y extranjeras. En México, fácilmente todos los días, yo por ejemplo, todos los días veo la televisión española, sin falta, casi, esas modalidades que tiene la televisión española. A veces oigo la televisión gallega, me divierte mucho tratar de entenderles y oír algunas expresiones en gallegos que son, por supuesto, muy semejantes a las mexicanas. Tenemos, por supuesto, la televisión francesa, por supuesto, la televisión norteamericana, que es preponderante en el sistema de cable. De manera, pues, que en los tiempos que corren, ya hay un influjo, ya, en efecto, más el receptor que va a condicionar la emisión. Bueno, los que somos multilingües, pues sí podemos oír la televisión francesa. ¿Por qué? Porque yo hago francés y lo entiendo muy bien, mejor que los franceses. ¿Por qué? Porque yo tuve que estudiar muy rigurosamente y por lo tanto tengo, creo, un conocimiento mayor que el común de los franceses. Como en México, los profesores casi siempre tenemos un léxico, tenemos un conocimiento gramatical, literario, que escapa a la mayoría de los compatriotas. Con esto no estoy hablando de ninguna superioridad de la gente que habla idiomas o que tiene aptitudes X, que no van a ser diferentes del común de los mortales, ¿no? Como les digo también a los educandos, yo creo que su abuelita y su tía Maclovia y su primo Roberto, son gente muy estimable, adorable, que luego hablan de política o de sexo, ¿quién sabe qué? Interreligión, pues son muy abundantes. Entonces son adorables, son respetables, son gente igual que uno, nada más que en sexología no saben, son unos papanatas. De religión no tienen noticia, a pesar de que hay corporaciones cuyo nombre me reservo, que se dedican a pervertir a los ciudadanos para inculcarles una cierta religiosidad. La gente no sabe, por ejemplo, qué ser católico, nadie sabe cuándo, cómo, por qué, uno es católico, que además es inocurable. Ustedes saben, es católico, es aquel que es bautizado en la iglesia católica, no más. No que siquiera en la Virgen de Guadalupe, o en nuestro Señor de Chalma, no, no, no. Eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo está expresado en los credos de esta religión, la católica. Entonces un creyente católico debe saber sus credos, creo en esto, en aquel que es el Espíritu Santo, y cosas y cosas y cosas, es decir, la ignorancia de cosas fundamentales es una realidad constante. Y eso que señalo, que el emisor es el que determina, condiciona a los centros de comunicación. Porque puedo decirlo, bueno, yo no entiendo cabalmente el gallego, pero, suficientemente como para disfrutar y entenderlo mucho. Hay gente que no entiende nada. Ya no digamos, por supuesto, también tenemos televisión alemana, yo no hablo nada de alemán. Cuando me veo, como es frecuente y obligado a ver autores, y ponen aquí alguna referencia en alemán a lo seccional, yo he tratado de discernir o preguntarle a alguna persona que hable. De manera pues que el emisor depende, está condicionado por lo menos por las posibilidades, limitaciones e imposibilidades. Yo creo que los cronistas del fútbol, fundamentalmente del fútbol, también los del béisbol, creen que somos estúpidos. Porque uno ve un gol, y Martita se ha perdido, en Barcelona y luego en Barcelona. Ya no hablemos de las gobernadoras, porque me pongo a llorar. Entonces, un gol, entonces no falta cretino. No, loco, porque no los han hecho ni idiotas. Pero que van a vender la mercancía, entonces no se sucede. ¡Gol, gol, 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 gol! Sí, un imbécil, ya lo vi. Y ya lo le hice dos veces. Entonces, ahí sí, tratan de fluir, ya que sea un gol medio crónico, que son la mayoría, yo creo que son bastante obálicos, de repente golazos, pero ellos están vendiendo la mercancía y exaltando el ánimo de la gente y haciéndolos creer realidades que no tienen ninguna importancia. También he de referir que nuestro país es el país del grito. No deja de ser más que sintomático, no solamente simbólico, que la fiesta nacional sea el grito. Y el santo padre, el grillo, más grillo que ha habido en los últimos tiempos en la política africana, Juan Pablo dijo en la villa, era acostumbrado a las obridades y a las aquedades, en muchos europeas, estaba el griterío afuera, en la basílica, en algún recinto cercano a la basílica, y gritos y gritos, y no se contuvo, y fue impetimente, imprudente, dijo, ¡México, país de gritones! En efecto, en efecto, el grito. Fundamentalmente se expresa en la transmisión de deportes, pero no solamente en deportes, si se analizan los comerciales, gritos y gritos y gritos, y la voz alta en la gritonería es clave en la comunicación radiofónica, mexica. No hay descanso posible, las transmisiones del fútbol, u otros deportes, no dejan de hablar, y si ocurre algún logro, por ejemplo, aquel que grita en el béisbol yanqui, no, 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 díganle que no, díganle que no, a esa pelota, es decir, cuando hay home run, así que no solamente hay más mexicanos, es el locutor, entiendo que es un venezolano, por ahí, es decir, el grito es fundamental, no así en radioeducación, no así en radiouniversidad, ahí hay voces muy educadas, magníficas, y están sujetas a la cordialidad de la expresión, no gritó nada, entonces, es relevante para que tenga afanes del medio más importante, que es la radiodifusión, la radiodifusión es el medio más importante, en tanto que recurre, junto con la música, a la clave de la existencia humana, la palabra, la palabra es lo supremo, la palabra es el logro mayor del ser humano, no que no haya maravillas pictóricas fascinantes, no que el arte de la fotografía, no sea también singular y prodigiosa, no es que no haya otras especies humanas que alborotan la vida y el alma, es hermoso, conmovedor, cuando no tiene amigos dedicados a las artes plásticas, por ejemplo, que dedican su vida a pintar lienzos, murales, cuadros, años y años, y días y días, pero finalmente, la palabra se convierte, es el elemento fundamental de la comunicación humana, y entonces los sordomudos, ¿qué no se comunican? comillas que acaso no hablan, se hacen saber, se comunican, a través de la significación de otras vías, algo importantísimo reitero, es la comunicación corporal, que no se advierte, por supuesto, en la redifusión, uno está en cabina, y está solitario, frente a un micrófono, quizás como uno o dos acompañantes, si uno está entrevistando, pero ahí, como en un lado, la palabra es la clave, es el máximo de significación posible, es como el ser humano expresa lo que le importa más, o lo que le duele más, con palabras, junto con ellas, y como consecuencia de la palabra, la escritura, que también es el elemento clave de la existencia humana, la escritura, que son palabras, o símbolos y signos, para poder comunicarse, pero en cualquier caso, la palabra es lo supremo, e incluso es lo sagrado, es lo principal, yo no sé, pero ustedes han de saber, si uno está con alguna persona de afectos y deseos, pues muy lindo, vaya comunicación hermosa, que es la caricia, las caricias, pero si uno, no expresa emociones, o compromiso, entonces la relación se frena, uno tiene que contarles mentiras, por fuerza, los rubios, afectivos, amorosos, uno tiene que, te quiero mucho, por lo menos, así baratito, ya si quieres ser un ligue supremo y maravilloso, te amo, te adoro, o invento, sin ti, no podré vivir, cuentos, pero hay que decirlos, porque si no los dicen las señoras, señoritas, o anything, no van a quedar comprasidas, ya si mando unos poemas, pues ya la hizo, de paso, quiero decirles que en mis clases, es obligación, de todo alumno, sabérselos amorosos, en todo examen, uno, uno, porque yo soy matado en eso, yo examino uno, 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 y la, el examen empieza con la declaración de los amorosos, todos los amorosos, nada que me sea un tercio, la mitad, si no se lo saben, bueno, cuando se lo sepa, vuelve, si me alcanza el tiempo, yo creo, que este poemas es de los supremos mexicanos, seguramente hay otras maravillas, claro que hay otras maravillas, hay una suprema, poeta, que se llama Sor Juan Inés de la Cruz, para mí, mi adoración extrema, a esa señora, que me parece fastuosa, y es una pena, para los demás, no para los mexicanos, también, porque no se conozca la poesía, de esta sensata, prodigiosa, creativa, sabia mujer. Entonces, la palabra y la música, pero también, por supuesto, hay otros recursos importantes, en la radiodifusión, hay talentos, que son expertos, en, sobre todo, cuando hay, una novela, pero a veces, otros juegos, entonces, hay un señor experto, en hacer ruidos, puertas, vasos que se quiebran, automóviles, quien sabe qué, y esto va a estar, en compañía importante, en la transmisión. Bueno, estos son algunos principios, es mucho más esto, por supuesto, lleva, semestres, en el trabajo escolar, cuando se toma en serio, porque yo, les digo a los alumnos, ustedes saben quién soy yo, no lo han dicho, lo que les dicen, te vas a meter con Froelán, a lo del registro, ¿verdad? No, no te metas con él, es terrible, no, y a las mujeres, miras cómo las tratan, no, qué barbaridad, lo han dicho, decenas de veces, bueno, no es exacto, pero durísimo, sí soy durísimo, yo les digo, mi clase es para matados, si no son matados, les aparezcan, son 40, 50, más o menos, por medio de alumnado, y lo común es que se quede, el 40% de los muchachos, hace rato no sé, a qué menso soy, debiera, y no sería mala idea, que vieran los trabajos, que hacen los muchachos, no lo podrán creer, quisiera yo abusar de una persona, porque ahí traigo trabajo, en mi coche, son increíbles, ¿cómo que increíbles? Bueno, por supuesto, afortunadamente, mucho es transcripción, ¿no? copiado de textos, pero la clave no está en eso, la clave está en los comentarios, de los textos, yo examino sobre los comentarios, no sobre el mamotreto, y luego otra cosa, más mejor, el trabajo está hecho, notas de clase, investigación, comentarios, dudas, y fuentes de información, porque nada, aquí, bibliografía, bueno, por supuesto que sí, bibliografía, pero que acaso, no hay conferencias, no hay programas de radio, entonces, los chicos saben, y aportan a la clase, las conferencias a las que van, y entonces, dan datos que no están en los libros, fuentes de información, entonces, es para matas, no es que no los quieras usar, cuando venía a clase, pregúntenle a alguien, como no se va, amar a Cristo en tierra, de musulmanes, esos, esos principios, como digo, hay muchos más, pero en fin, rato, bueno, como es un cuadrante, que tiene AM y FM, con variantes de estereofonía, y otras, pero en fin, la clave está en AM y FM, la tendencia mundial, mexicana, ha sido el incremento, de frecuencias moduladas, y no amplitud, módula, la calidad, de la recepción, de la emisión, de FM, es, es mucho mejor, pero la dinámica, la locura, los pobrecitos, quizás, los que a mí me importan mucho, pues están en estaciones, pobres, como las radios comunitarias, que no se suelen contemplar, ni mucho menos, revisar en las casas, esto determina, en general, la audición, en el cuadrante, que yo tengo en la Ciudad de México, empieza, con 590, una estación arcaica, que ya tuvo que actualizar, no de modulizarse, que es, 620, la música, que llegó para quedarse, expresión, que ya, se volvió coloquial, y abundantísima, y así, sin estaciones, 790, para hablar de las más destacadas, en el cuadrante, como digo, de la Ciudad de México, un renacimiento importante, y sorprendente, ha sido, XCW, que estaba, perdida, en el cuadrante, y ya tiene, por lo menos, un par de años, no, mucho más, como 10 años, en que ha renacido, y la W, entre, los méritos, principales, quizás, los méritos, principales, son dos programas, excelentes, el hueso, a las 6 de la tarde, de 6 a 8, y luego, a las 10 de la noche, el programa de la noche, de un talento mexicano, maravilloso, que se llama Fernández, luego le pregunto, Fernando Rivera Calderón, que es, de veras, de un talento, de una creatividad, y de una educación, es un hombre que ha lectura reciente, y se resumente, como le digo, estás loco, le digo, o sea, estás loco, que es una noción, que en estos tiempos, también ha sido alterada, la locura, ya no, solo es una enfermedad, la locura, es una condición humana, de máxima libertad, como lo han sido, los grandes locos, que admiramos, cineastas, Diego Rivera, Picasso, músicos, como dicen los cubanos, están locos en la cabeza, y sobre todo en el corazón, entonces, Radio Mil, tiene, esas, ese par de joyas, muchachos, señores, muy talentosos, muy disparatados, ya les decrimine, una de las plagas, contemporáneas, en la comunicación, que es el sexismo, entonces, pasan de tueste, como se pasan de tueste, de paso, señalo, que ya la libertad de expresión, es cabal, o amplia, si, se dice todo, los que monitoreamos, a todas horas, oímos, contra todos, antaño, cuando ustedes eran, espermas, o óvulos, había, prohibiciones, muy recias, está absolutamente, vetado, que alguien hablara, del presidente, o de la virgen, de Guadalupe, o del ejército, por supuesto, que alguien, es abundante, la crítica, las presiones, y frecuentemente, el irrespeto, para la gloria nacional, en un pedido, muy breve, se estableció, una, institución, que es clave, y que conviene, para lo que estamos hablando, la Bonoteca Nacional, es una, maravilla, ya es de las, primeras, del mundo, tiene, no solamente, una reserva, acumulación, importante, sino que promueve, y actúa, inventa cosas, por ejemplo, me regalan, algo prodigioso, que es la idea, del sentido, de esta institución, y que me regalaron, pues, una grabación, sobre mi tierra, San Luis Potosí, y de, y que contiene, esa grabación, tiene, los ruidos, callejeros, por supuesto, las músicas, gritones, gritones, entonces, se quiera oír, la sonoridad, de, mi tierra, en ese ejemplo, en esa instancia, que es amplia, y es particularmente, San Luis Potosí, y por supuesto, ahí oyen a Porfirio Díaz, aquí en Quieno, y tiene un caudal, de voces, sonidos, y ruidos mexicanos, como nadie, un profesional, de la radio y discusión, ya tiene, ese recurso, prodigioso, muy al alcance, y como digo, no se contenta, la actual directora, la anterior directora, simplemente, la acumulación, y clasificación, de material, que ya se imaginan, en qué trabajo, tuvieron la buena idea, al principio, seguramente, por carencia de recursos, y gente dedicada a eso, al principio, dijeron, tiene usted, grabaciones, don play, dónelas a la biblioteca, entonces, las donabamos, yo doné, un cierto número, más o menos relevante, y, ¿qué hicieron? las grabaron, y me las, devolvieron en compa, debo decir, desde el paso, que las grabaciones, quien diría, de acetato, son mejores, que las de, las grabaciones, no hay, tienen una, tienen, tuvieron una capacidad, singularísima, para la producción, y reproducción, y, finalmente, ya decía, las alteraciones, por las posees de comunicación, de los internautas, que les llaman, y luego, las bolas de aparatejos, que hay, que hay pod, que hay put, que hay pri, quien sabe qué, que permite, grabación, y acumulación, entonces, mis hijos, ponen parejo, cuando se les presenta mexicana, porque en un maldito aparatito, así hay mil grabaciones, y yo tengo, como que, tres mil, cuatro mil, compa, y estos malvados, de mis bodoques, en un aparatejo, así tienen ese, y lo que quieran, y, ya se puede, dicen, bajar, todo este material, estas son, algunas ideas cardenales, y, siguiendo, los modos, de trabajo, escolar míos, mis alumnos, si no participan, fuera, nos corran, pero lo maldito, así como, malo que soy, fuera, largo, traidor, así les digo, es ya, oigan compañera, usted no firmó, un documento, que se comprometía, a, seguir los reglamentos, de la universidad, y cumplir con los compromisos, si, entonces, es leal, es traidora, la más peor, porque mi país, no tiene educandos, de este rango, apenas, estamos llegando ahí, a terminar la secundaria, y ahora, ahí viene la prepa, como obligatoria, entonces, mucha gente pobre, pues no llega aquí, y, teniendo aptitudes, y capacidades, y de ser, en mis clases, si no preguntan, los corro, me quedo con 3, 5, 7, o 10, que si investigan, ya se acordó, verdad, he dicho, pregúntenme, ¿de dónde surgió, la idea de su programa, este de, de la educación, que tienes que decir, ¿cómo fue la idea? ¿cuál de los programas? mi otro yo, así es, ¿cómo fue, fue por su relación, con la discurso, yo, ¿qué va a ser, la clase de chocante, sangrón, ¿cómo fue? me invitaron, me invitaron, me invitaron a trabajar en Excelsior, bueno, y a los, pues, procesos, pues ya estaba yo ahí, en fin, y Pepe Carles me invitó, yo soy invitado, que no colado, entonces, recientemente, el director de educación, Antonio Tenorio, que conocí de enanitos, chiquitito, chiquito, porque conozco a su papi, también desde hace mucho tiempo, entonces, en algún suceso político, el maestro Jorge Melenz, que es un periodista de primero, y enterado como nada, y economista, hizo un programa, y entonces, saliendo, nos dijo el director, oigan, que bien estuvo, ¿por qué no hacen un programa de política? No sé, ¿por qué no? Lo único malo es que tengo que ir, porque es directo, lo que mal llaman en vivo, entonces tengo que estar ahí a la una de la tarde, y es bien, es maldita ser, pero, bueno, una realidad profesional es cumplir, uno dice que sí, y hay que estar a tiempo, y terminar a tiempo, etc. Entonces, yo fui convidado a la educación, y a proceso, me alegro mucho, porque si no tendría para comer, porque lo que paga esta facultad, esta universidad, excepto los funcionarios, que se llenan de tortibonos, y no sé, que tarea de sexo, así fue. ¿Por qué no hacen vivo su programa este de mi otro idioma, yo lo escucho, pero siempre me llama la atención, que su programa no hacen vivo, no, 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 me refiero a que sea en el momento no grabado por sus programas, no, ¿por qué? Me da bastante frío en dar clases, porque soy un profesor matado, y escribir, y leer, y amar. ¿Usted no le hace clases, pasan sus radios? Ya, ya, después, otro, también hacía con la clases, si no se concentra una sola persona, así que nomás le doy permiso, a uno, ya que dieron la vuelta, entonces otra vez, otras personas. Ah, de verdad, no contaban con mi maldad. Es astuta. Señorita. Gracias. Bueno, en alguna otra plática no ha hablado del impacto que tiene internet en los medios impresos, sobre todo. ¿Cuál es el impacto que tiene este nuevo medio, ni tan nuevo, que es internet, en la gente? Yo lo ignoro, y creo que sí noto. Hay registros, hay un programa que recomiendo, Foro TV, que es a las 7 y media de la noche, donde está Carreño Carlón, una señora espléndida, Barqueting, que señora más inteligente, y otro señor que trabaja para Inmed, Mario, Campus, creo, Programazme, sobre todo porque recogen muy bien la información del día, y Lagrosa, yo tengo ciclopachas, casi ya constantes frecuentes con ellos, y hoy, va a ocurrir, y ayer, las famosas encuestas. Entonces, Pepe Carreño organizó en la Ibero, una reunión con encuestólogos o algo así, y presentaron, van a presentar partes grabadas de lo que dijeron, conclusión, no saben de qué se trata. Es decir, la confiabilidad de las encuestas, entrevistas, estatísticas, es más bien de ciertos acuerdos, y no necesariamente con consenso. Entonces, yo que no me meto con esas cosas de la postmodernidad, no lo sigo, no me quitan el sueño, yo sigo amando los libros, tengo tres computadoras, no manejo ninguna, soy bastante tontito, pero tengo amados míos que me ayudan, y tal, tal. Y por supuesto, recabo información, se puede recabar. Hay un problema humano clave, se llama verificación. Bueno, uno cree en esta, que ya verdades de toda índole, científicas, religiosas, morales, qué sé yo. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos la extensión de la República Mexicana? ¿Cuántos millones de kilómetros son, compañera? ¿Ustedes alguna vez fueron dos millones? ¿Qué población tiene el país? ¿Jamás? Jamás, o algún segundo, porque segundo tras segundo, muere un ácido. Se conviene, son 120, 112, o quién sabe qué, o quién sabe qué. Pues sí, son acuerdos humanos, porque otra suerte, nos perdemos en la vida. Hay un señor prodigioso en radio, que la vida gana, que tiene un programa espléndido, que es de difusión de la ciencia. Se puso el explicador. Hoy lo he entrevistado, cada vez, afortunadamente, tiene más fama, y hoy lo he entrevistado con una loca, que trabaja en la W a las 12 del día, ¿cómo se llama esta loca? Encantadora y difusa, ¿cómo se llama? No, la entrevistó, muy bien, la entrevista fue buena, y la otra estaba, es como loca, porque le dijo cosas muy importantes, este, joven divulgador de la ciencia, que sabe, el huevo y quién lo puso, y se habló de la posibilidad del conocimiento de la materia atómica. Bueno, tampoco me voy a tener en eso, ni mucho menos, pero dijo algo clave, inaceptable, que no creemos ni queremos, no tocamos nada. ¿Sí? No tocamos nada. En el sentido, yo, ahora mismo, este lienzo, entonces, explica con algún detenimiento, breve, pero detenimiento, es que el movimiento de la mano, las radiaciones, el calor de la mano, el movimiento, y la propia, mecánica que le llaman, de la composición de la tela, hace que, lo que tenemos como sensaciones, o que algunos confunden con percepción, y otra cosa. en esa serie de consideraciones contemporáneas, ¿cómo sabemos? Ah, pues sabemos por la ciencia, ¿y qué es la ciencia? Acuerdos, como este acuerdo, que nos parece patente, ¿qué extensión tiene la República Mexicana? Dos millones. Entonces, les hago la bomba, los muchachos, en este instante salen todos, y ahí van con su metro, uno, dos, tres, y recorren toda la República, y van a decir, ah, si ya recorrimos toda la República, metro por metro, nada más que ocurre una cosa, una vez que terminen, si terminan, ya cambió la condición terráquea, ya hubo modificación en mucho, no les quiero hablar de los temblores, ni tampoco de la condición volcánica del país, o ¿cómo sabemos que alguien nos ama? Menudo lío. ¿Cómo le hacemos? Ah, es que hicimos el amor. No, hacer el amor es el premio del amor, porque hacer el amor, el coito, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo marcado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de los Negros y de la Ciencia, que se llama Existe la Certidumbre, y vayan, son varios filósofos mexicanos, que han vuelto a su, y Menudo lío. Entonces, el mismo señor Gano, dijo, si ustedes ven que anda en la calle un señor galando, hacia los pelos y aullando, ha de ser científico. Se vuelve uno loco. ¿Por qué? Por el afán de ser tridumbres. Y por hacerse loquito de que una realidad humana es la espagra humanitaria, espaciotemporalidad. Entonces, hay una queja horripilante, cruel, sádica, sobre todo femenina, ya no me quieres como antes, ¿cómo demonios te voy a querer como antes? ¿Gorda? ¿O flaca? ¿O ya que descubrí que nomás quieres dinero y mi fama y mi prestigio? ¿Vieja? No. Puede haber certificados de amor. Santitumbres de amor sí las hay emocionalmente. Uno siente. Y luego se te dice, yo sé que me ama. Vale. Prueba eso. ¿Qué prueba? Sobre todo de orden científico. Ahora sí es cuando le dices que te doy para el gasto. ¿Quieres mayor prueba de amor? Pues sí, ¿no? ¿Qué más? Maestro, en años anteriores se solicitaba examen para obtener la licencia de locución. Sí. Actualmente no es así. Cualquiera prácticamente puede tomar un micrófono y tener sus propios programas de radio y internet, grabar podcast, etcétera. ¿Qué hay de la responsabilidad social de los doctores y de la importancia de retomar esto? ¿Qué es responsabilidad? Pues asumir las consecuencias de los propios. No. No es solo responsabilidad. Es responder. ¿Y por qué? Pues van a responder. Aquí hay un compañero que fue un alumno y un tipo que sale en la tele al que yo le digo doctor porque sale anunciando no sé qué medicamento con su bata blanca ¿Quién es? A ver, nombres. Napolio. El maestro. Yo claro, hola doctor. Y salir mucho. ¿Cuál doctor? Tiene una voz prodigiosa, es linda persona. Entonces, cuando se me dice salen ahí con su bata ellas o ellos. Aquí hay demonios. Como Napolio, pues ¿cuál doctor? Que es un irresponsable, ¿no? Es un muerto de hambre que con eso ganan. Como es profesor. Pobre Napolio tiene que andar haciendo comerciales que más o menos pagan, ¿bien? ¿Qué más? Ah, ¿verdad? Pregunten. Confúndanse. Un privilegio de la vida de la vida es la equivocación. Permís, 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 permís. Equivocarse es lo mejor en la vida. Sobre todo si hay linda. Los mochilas, los perdonadores, ¿saben eso? El perdón. La gente que cree, sostiene, al parecer, que pedir perdón, dar perdón es ser gracioso, dar una verdad y una buena de este perdón. No. No, perdonar es dar más. Entonces, los creyentes dicen, Dios mío, perdóname. No, no me aniquiles, no me vas a mandar reír de Peña Nieto. No, no, no. No me mandes males. Dame más. En el caso de los creyentes, dame más amor. Dame más vida. En este sentido, compasión. Compasión no es sentir lástima. Compasión es acompañar en la pasión. ¿Qué más? Al Señor, Manuel, con un abrazo para lo que usted comentaba de la XCW. Sí. ¿Y qué hay de la XCB? Bueno, yo creo que la XCB fue de las primeras la primera se dice. La primera pasión de Radio México. Sí. ¿Por qué tiene más importancia a la XCW? Porque tiene más importancia. Sí, la posición. Yo prefiero la B. Me encanta porque es música de rock and roll y rock and boleros y demás y tiene personajes magníficos. Lo está dirigiendo una compañera mía en proceso y le ha buscado bien. Tiene Radio Ciudadana que, bueno, que es una búsqueda de equívoca, tonta, de chavos, como debe ser, confundidos, pero es una innovación radiofónica que busca camino. Seguramente creo ellos tan equivocados pero qué... A mí me encanta la B. Me encanta, me encanta. Y tiene un repertorio musical de primera, ¿no? Que es clave. Radio Educación, Radio Universidad, pero en fin, no, no, todavía da igual con la ponoteca. Hay unas ponotecas de primera la música que hay y las grabaciones otras son... Sí, a mí me encanta la XB. ¿Qué más? ¿Cuál es el reclamo en la B? ¿Qué dicen? XB, la... La B grande. La B grande. Que inicialmente era el bebé que escuche el XB como un buen tono, ¿no? Porque no hay nada que por un cigarro. Sí, buen tono y las calles de un montón. ¿Qué más? Nada más 100 preguntas más y nos vamos. No, unas 5, 6, 7. O tengo que trabajar más para que me den más torte bonos. Entonces, gratis, ¿no? Es profesor de medio tiempo, chas, van a aplicarme con mi querida comadre. Quiero mucho y que es principal. Señor. Profesor, ¿qué te puede decir sobre la existencia de las... o la continuidad de las radios comunitarias? Pues sabemos que hay radios tan importantes y a nivel nacional con gran trascendencia, pero bueno, esta... ¿cuál es la relevancia a futuro de las... de las radios comunitarias? La que logren conquistar. Es decir, esas son estaciones que han ganado, entiendo, muchos, fundamentalmente comunidades rurales antaño, pero hay otras radios comunitarias. Es como todo. La gente cree que uno tiene derechos y que por tener derechos se dice la Constitución y otros estatutos jurídicos. Ya. Todo derecho se contesta. Se impone como la ley. La ley la imponen los legisladores que son de mafias políticas, perillistas, perillistas, que tienen poco que ver con nosotros, ¿no? Entonces la ley no es producto de la voluntad de generar según la tribuna por ahí algún magnífico, no. ¿Cuál voluntad de la ley? Son negocios políticos y se van a imponer o no según la fuerza que tengan. Por eso viene el nombre o el reclame de la facultad. El hombre es un animal político. Las relaciones de amor son políticas. Lucha por el poder. No es el poder social, es el poder íntimo, el doméstico y demás. Entonces hay una fantasía que se dice tengo mis derechos. Como dijo la señora de ordenes, ¿cómo se llamaba? La heroína francesa que quemaron en hoguera con el que la atrapan y se la llevan con los huérbures y sas y entonces la condenan a la hoguera. Y la santa dice no, no pueden hacer esto. ¿Por qué no? Porque tengo el derecho divino. No, también el izquierdo por eso no estamos hablando. alegaron. El derecho es solo que se conquista. Si nadie se va a en el político quiere en el poder. El Papa a quien quiera. A los victoros. ¿Se quedó? ¿Qué me importa? ¿Ni cuate? Fernando. ¿Ya? ¿Sí? ¿No se levantaron armas nadie? No. Seguimos con los mismos delitos. Vamos a quitar un cartel que dice que no religión. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¿Ya se religió? Ya lo religió. ¿A poco le dijo? ¿Ya me religió? ¿Yo me religió? Eso la agregía necesaria. Sí. Si no nos hubiera quedado. Es algo muy importante tener la conciencia. La libertad de expresión. No hay libertad de expresión en tanto que hay ámbito de libertad. No. Es quien entra a trabajar en dónde, con qué horario, con qué salario, con qué competencia. No se suele trabajar sin conflictos y validades políticas. en el caso laborales, ¿no? Eso es lo que importa mucho. En la mañana entrevistó una señora encantadora y principal, doña Clara que es una luchadora social inteligente como ella sola, ¿no? Y comenzamos 58 minutos más o menos en el programa y al final y bueno, la verdad es que lleva muchos años batallando, 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 defendiendo causas distintas paralelamente al feminismo porque ya no creen en las organizaciones feministas mayormente, pero siempre está y me dice ¡ay! A veces pienso que no hay remedio, si hay, en lo que hemos logrado, lo que hemos logrado y vaya lo que hemos perdido, a lo mejor es más, pero con lo que hemos ganado y mantenido, por ejemplo, la oportunidad de pensar, de opinar, de poder encontrarse en ámbitos como está mi casa universitaria y las otras que hay, que un día deberán ser mejores que este, ojalá. ¿No? Como dijo aquel abandonado que ha venido que ha venido, a ver, señora. Has estado explicando algunos términos, como el de responder, compasión, etcétera, cuando te ves vivir para el periódico, siempre tienes varios diccionarios y has hablado de que la palabra es el máximo logro de la humanidad, ¿cuál es la importancia de la riqueza terminológica de un comunicado? Sí, es fundamental, bueno, no tengo muchos diccionarios, tengo como 70, de varios idiomas, de varias ediciones, porque ese es un material de trabajo, ¿no? Entonces, si hay responsabilidad, como se ha apuntado hace rato, no tiene, o puede, o debiera, o debe, usar con escrúpulo los conceptos, los términos, el léxico, lo cual a veces se vuelve un lío, porque somos amorosos de estos documentos, yo amo entrañablemente los diccionarios, y hay un malito lío, porque, ah, no hay la excepción, tan, tan, voy, y me encuentro las palabras, ya estoy de menso, me quedo en otras palabras, ay, no, estaba viendo otra palabra, o cómo ordenar los libros, que tenemos más de uno, ¿verdad? Ay, voy a ordenar, otro, y al cuarto, quinto, ya está otra vez de menso, leyendo un libro que no había contemplado, es ordenar libros, bueno, es tortura placentera, voy a regalar dos mil libros a esta facultad, en próximas veces, voy a ver quién entra a la biblioteca, porque luego, desaparece, pero con senor enllamuano, importantísimo, claro, qué bueno que el doctor nos hizo esta observación, es decir, un profesional de la comunicación, no podría vivir sin diccionarios, entonces, yo les digo, ya que tengan sus mochilores que no sé qué tanto cargan, métanse un diccionario, ya cuando vayan en el metro, si no le van agarrando las pompas a una muchacha, pues pongas en el diccionario, bueno, me dicen las muchachas que eso les ocurre, yo no he sufrido eso, ni mucho menos, entonces, es muy importante, en la mesa de ustedes, en la mesa de dormir, un libro de poesía, las sagradas escrituras, no por mochilas, sino por lo valioso que es, y un diccionario, con esos tres elementos, ya tienen para volar, como las palabras, que se las puede llevar el viento, pero se alojan en las conciencias, muchas gracias. Tengo muchas, se están por allá abandonadas, ¿eh? ¿Con carácter? No, aquí está. Bueno, más porque está la metropolitana y la Buendía, le preguntaba yo quién es el dueño de la Buendía. ¿Quieren que les cuente un cuento de Manuel? Sí, lo conocí. Sobre todo un día que me lo encuentro en la zona rosa, tú y de lejos, vení, caros bajo, triste. Manuel, ah, te veo que haría corte, lo acaban de curar, de no ser, no. bueno, ven, 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 tomamos un café, él tomaba tragos, ya, y después ya se recuperó, se fue bien en el canalón, y ya se creía tarde, y demás, y en fin. Y el día que comimos, como costumbre los mexicanos, ¿se acuerdan las tradiciones mexicanas? el abrazo, la gente, son muy cariñosos los mexicanos, no, es una tradición revolucionaria, se saludaban los políticos, para ver estaría pistola, ese era el sentido de eso, y eso me curó con Manuel, y dijo Manuel, todo armado, sí, porque, mira, yo voy al capo detido, allá en el capo mate, y, ¿cómo se llama ese miserable, jefe de la policía, que tenía un latifundo allá en la Jusco? Durazo, durazo, durazo. Ah, sí, la tengo curada, pero yo soy muy llave, a mí no me atrapa, yo disparo en segundos, ajá, ajá, ahora sí, como, cambiando la canción, no tuvo tiempo de montarse la pistola, y, ajá, te muero, sí, hizo lo mejor que pudo, como, yo, hoy también, gracias, vámonos, aplausos, 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 Gracias.